¡Buenas, alcalde! Vení a pedirle el uso del salón municipal. ¿De nuevo? ¿Y otra vez para qué? ¿Espero que sea para algo con más fuste? Por supuesto, para hablar de nuestro meridiano. ¿Cómo? ¿Otra charlita sobre meridianos? No, 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 no. Lo lamento, pero ya tuviste tu oportunidad. Se acabó. Ya, 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 pero se dio estupendamente. Me consta que solamente vino un vecino, Íñigo Maqueda, porque yo se lo pedí. Así que aquí no se hacen más charlitas. ¿Estamos? ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Un incendio? Muchos, alcalde. Hay varios focos en el pueblo. ¿Otra vez? No puede ser. ¿Otra vez no?